La necesidad es de FBC Melgar. El director técnico Rojinegro, Franco Navarro, señaló que la necesidad de sumar en esta jornada corresponde al local, más allá de que Universitario de Deportes también requiera de las tres unidades. No nosotros, obviamente, porque una cosa es pelear ahí arriba y otra abajo, más en la situación que nos encontramos, porque más allá de que Universitario sea un grande y siempre apuesta a salir primero y campeón, y que ahora tiene algunos resultados que no han sido favorables como local, pero que eso no significa que esté jugando mal, por el contrario, lo mismo le pasaba a Cristal. Navarro se mostró contrariado por el estado actual del campo del Estadio Melgar, el cual, como se sabe, no se encuentra actualmente en la mejor condición, producto del uso que se le dio el último fin de semana, y el lunes también. Ya de por sí el estadio, la cancha del Estadio Melgar está en pésimas condiciones, porque entrena todo el mundo, tantas canchas que hay lindas en Arequipa, y porque la necesidad de que todo el mundo llegue a entrenar ahí, de todos los deportes y hasta los circos, y una foto en el periódico, una vergüenza, la verdad, es vergonzoso. Para la próxima semana se espera la presencia de algunos elementos que puedan reforzar al equipo, aunque los nombres de los mismos se guardan bajo siete llaves, y recién se conocerían la próxima semana. Hoy no, todavía no hablé con el gerente deportivo, ni con los dirigentes de Lima, hay una relación, le dije, le di como a doce jugadores, inclusive el otro día, que lo vi a Malasca y a Olita, y al Chorri, le dije que si, también estaban en la lista. Pero los que vengan, es para ayudar a este grupo humano que está haciendo realmente las cosas muy bien y que dejan la vida. Así que ya eso lo hemos hablado seguido, así que esperemos que algunas recomendaciones, que seco es complicado también porque pertenecen a otros clubes, entonces ahí se complica el tema. Pero ojalá que lleguen para fortalecer este grupo y nos ayuden en la segunda parte del año para poder pelear igual y igual con los demás. El director técnico pidió también para esta jornada el apoyo de la afición, reconociendo la importancia de este encuentro para afrontar lo que queda del torneo en su fase regular.